Muy bien, justamente vamos a hablar sobre este tema, sobre la propaganda electoral, sobre todo este, digamos, todo lo que compete al tema electoral, ya faltando poco para las elecciones. Esta mañana estamos con Jorge Jauregui, especialista en temas electorales. Muy buenos días. Antes de empezar esta conversación, por supuesto, si usted tiene alguna duda de lo que significa una dádiva en momentos electorales, si realmente no lo tiene interiorizado y está prohibido, puede usted escribirnos ya a nuestras redes sociales o contarnos si tiene alguna denuncia de lo que está sucediendo en algunas partes, en algunas localidades. Dicho esto, por supuesto, y ya con las direcciones, vamos a empezar rápidamente. Muy bien, empecemos. Vamos a explicarnos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en una campaña electoral? Normalmente hay, digamos, todo tipo de campañas y estilos de cada candidato, ¿no? ¿A qué nos vamos a enfrentar, digamos, en estos momentos? Bueno, presidente, buenos días, Carla. Es un placer estar a sus órdenes. Cuando hablamos de las dádivas, hablamos de una figura jurídica que, bueno, se le denomina así dádivas, pero en realidad es una conducta que está prevista dentro de las formas prohibidas de propaganda electoral, ¿no? Es decir, dentro de una campaña electoral, los candidatos, las organizaciones políticas, realizan acciones para convencer a los electores respecto a sus propuestas de programas de gobierno, sus candidaturas, o también realizan propaganda electoral en el sentido inverso para desincentivar la preferencia por alguna otra candidatura, ¿no? Una contracompaña, digamos, a la otra candidatura. Exacto. Entonces, la propaganda electoral es una conducta permitida dentro de un proceso electoral y la medida en la que permite que los electores llegaran a los electores para convencerlos respecto de una opción electoral. Sin embargo, dentro del contexto de la propaganda electoral, hay algunas conductas que la ley peruana, la legislación peruana, considera como infracciones. Concretamente, la entrega o promesa de entrega de objetos de naturaleza económica, regalos, de ahí vienen nombres, dádivas, ¿no? Eso está prohibido. El objetivo de esta norma, en este caso, es evitar figuras de clientelismo electoral, es decir, que se entregue, digamos, bienes u objetos de naturaleza económica a cambio del voto, ¿no? La verdad es que no hay ninguna evidencia empírica que demuestre que, porque una persona recibe, digamos, un objeto, un regalo, una dádiva... Esa es la garantía de que uno va a votar porque el voto es secreto, finalmente, ¿no? Exacto. Necesariamente va a votar. En todo caso, va a recibir de todos los que le regalen y al final va a votar por lo que le parezca, ¿no? Tenemos unas claquetas que hemos preparado para, digamos, agilizar un poco la conversación. Vamos a empezar, ¿qué le parece? Y ahí vamos, digamos, siguiendo la corriente de la conversación. No está permitido, en el proceso electoral, justamente, recibir ni dinero, ni regalos, ni dádivas. Bueno, dádivas es muy grande, ¿no? Digamos. Dentro de dádivas podemos meter dinero, regalos, alimentos, medicinas, agua, materiales de construcción y otros. ¿Qué otros podemos meter en este rubro? Mire, la norma habla, hace referencia a un concepto que se denomina objetos de naturaleza económica, ¿no? Y estos objetos de naturaleza económica incluyen, incluso, servicios. ¿Qué pasa si hacemos una feria para atender consultas médicas, no? Todas estas formas... Estos servicios gratuitos. Claro. Todas estas formas son objetos de naturaleza económica que... Cerveza, por ejemplo, que fue lo que pasó en la campaña pasada. Claro. Ahora, lo que pasa es que la norma que establece es una excepción, y es que se puede entregar de forma gratuita bienes de consumo, comida. Alimento. Pero inmediata, que se te consume inmediato, por ejemplo. ¿Con un menú? Claro. Y siempre y cuando sea gratuito, ¿no? Y siempre y cuando no exceda el 0.3% de una UITEL, que son algo de 12.5 soles, ¿no? O sea, si el menú cuesta 12.5, gratuito te lo puedo dar, no hay ningún problema. Y siempre y cuando sea una actividad proselitista, ¿no? En la que se está objetos de naturaleza. ¿Qué es esto, no? No constituye conducta prohibida la entrega de bienes para consumo individual inmediato, que es justamente lo que usted dice. Consumo individual inmediato, exacto. La entrega de artículos publicitarios considerados como propaganda electoral, ¿esos los panfletos, puede ser? Claro. Los globos, ¿qué más? Polos, gorros, trípticos, en fin, chalequitos, de repente, ¿no? Ok. Y en ambos casos no deben exceder por producto, es justamente lo que usted menciona, el 0.3% de la UITEL, es decir, 12.5, 45, 50 soles, ¿no? Ya, ok. Pero, digamos, vayamos a algunos casos que podemos utilizar como ejemplo, ¿no? El caso, por ejemplo, de Waldo Ríos. Este señor ofreció 500 soles, ¿no? Claro. 500 soles si es que votaban por él. Ahí lo tenemos. 500, y además lo hizo en publicidad, o sea, ¿no? Claro que hubo un proceso. ¿Cuántos de aquellos que ofrecieron dádivas, ¿no? Cuestiones, digamos, repartieron alimentos, repartieron cerveza, en fin, todos los que dieron dádivas, realmente se les abrió proceso y fueron sancionados? Lo que sucede es que ahí hay que advertir lo siguiente, ¿no? Estos procedimientos están a cargo de unos órganos electorales temporales de primera instancia que se denominan jurados electorales especiales. Entonces, cuando se produce una conducta de este tipo, el primer paso es que debe producirse un informe de fiscalización electoral, que es personal que está, digamos, adscrito a los jurados electorales especiales, que pertenece a la Dirección Nacional de Fiscalización y Procedidos Electorales, que hay que reconocer, es un buen trabajo en este ámbito. Entonces, ellos lo que hacen es, los fiscalizadores electorales, emiten un informe, el cual es puesto a consideración del jurado electoral especial por el término de un día, para que califique si los hechos que son objeto de denuncia realmente constituyen una infracción al artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, concretamente ahí está contenida esta regulación. Luego de eso, la norma establece, porque ¿qué pasa? La figura de las dádivas, conforme usted la señala, se instaura, se establece en la legislación peruana recién para las elecciones generales del 2016, pero luego, a la fecha, ha surgido una modificación. En todos los casos, lo que debe garantizarse es el debido proceso. Entonces, una vez que el jurado electoral especial recibe el informe de fiscalización y considera que hay posibles elementos de una infracción, tiene que correrle traslado a la organización política, o sea, al candidato a través de la organización política, a efectos que en tres días ofrezca un descargo. Finalmente, si, digamos, ha suelto el descargo o no, o en todo caso, del modo que fuere, en tres días, el jurado podría iniciar un procedimiento sancionador. Ya, pero si es culpable porque hay fragrancia de delitos y, digamos, hay un spot, hay un spot, hay imágenes de la gente entregando cerveza, alimentos, como las tenemos aquí, digamos, ¿cuál sería la sanción? Perfecto. En principio, ahora se establece una gradualidad y entonces, en principio, debe imponerse una multa al candidato de 30 buitres. ¿Una multa de 30 buitres? 30 buitres. Ahora, si esta... ¿Solo es administrativa? Es una multa, claro, es una multa administrativa. Es decir, ¿no se puede iniciar un proceso que lo inhabilite para postular luego? No, eso es una figura distinta. Tendría que ver en el ámbito penal, no estoy claro que exista esa sanción. Lo que sí existe es que, si se advierte una reincidencia en la infracción de daivas, sí el jurado electoral especial puede determinar la exclusión de este candidato. Es decir, sacarlo de la competencia electoral. Ah, es decir, si en primera le prueban que está yendo en contra solamente la falta de esa administrativa, no lo sacan de la carrera electoral. En principio, hay solamente una sanción de multa electoral. En caso de reincidencia, entonces sí procede la exclusión del candidato. Ok, pero eso ya no es, digamos, una prueba de que el candidato no está actuando de buena fe. Lo que sucede es que ahí ha habido una suerte de gradualidad. Si usted advierte el hecho de que, digamos, este... Está comprando votos. La entrega de daivas, como se establece en la norma, es una figura totalmente cuestionable, no es así. Pero de todos modos, la sanción... Un presidente fue vacado por negociar votos en el Congreso de la República. Un presidente fue vacado hace poco por negociar votos en el Congreso de la República. Bueno, ¿se refiere al presidente Cochiz? Sí, claro. En realidad renunció, ¿no? Claro, sí, pero bueno, digamos que fue... Digamos, renunció porque le iban a renunciar, ¿no? Le iban a vacar. Claro. Yo estoy de acuerdo con lo que usted señala, que en realidad la figura es totalmente perniciosa, genera una desconfianza enorme en la calidad del proceso electoral. Pero hay que ajustarnos al ordenamiento legal como está establecido ahora. Entonces, la norma, la modificación de la Ley de Relaciones Políticas, lo que establece es que hay una gradualidad. La exclusión procede solamente en caso de reincidencia de la infracción. Es como está prevista la norma, ¿no? Y eso es lo que es importante que los ciudadanos... Ahora, ¿qué hace el ciudadano? Porque el ciudadano recibe, no más. Es decir, ¿el ciudadano no le importa eso? ¿Cuál es el papel del ciudadano en este caso? Bueno, el ciudadano puede ejercer una, digamos, actitud vigilante, como corresponde a una democracia liberal, a una democracia representativa, y se advierte de este tipo de conductas, tiene que ponerla en conocimiento del jurado electoral especial. ¿No? A efectos que el jurado electoral especial disponga que el fiscalizador a cargo pueda elaborar un informe técnico con los medios de prueba adecuados, y de acuerdo a ese informe de fiscalización puede el jurado electoral especial calificar si inicia o no un procedimiento sancionado. ¿Con pruebas o solo denuncias? Entonces, la norma, el reglamento, ¿por qué? ¿Qué pasa? La figura de la edad de hoy está prevista en la Ley de Relaciones Políticas, que se introduce en el 2016 y luego es modificada en el 2017, y sobre esa base hay un reglamento para la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 42. Entonces, en este reglamento se establece que tiene que ahí haber un informe de fiscalización para calificar si procede o no el inicio de un procedimiento. Ahora, el castigo administrativo es solamente, digamos, para el candidato, más no para las personas que reciben la dádiva. Exactamente. Es para el candidato. Claro. Ahora, eso es en cuestión de las dádivas, pero hay otros fenómenos que también aparecen en los temas de las campañas electorales. Por ejemplo, los letreros, ¿no es cierto? Según la información que estábamos brindando, estos letreros de candidatos están apareciendo en lugares que son patrimonio cultural y que no deberían estar ahí, y que por ser candidatos deberían saber que no deberían estar ahí. ¿No es cierto? Eso, ¿cómo se penaliza, por ejemplo? ¿Cómo se castiga? El Jurado Nacional de Elecciones tiene competencia para intervenir en el ámbito del control de la propaganda electoral. Está eso previsto en la Ley de Organizaciones, en la Ley Orgánica de Elecciones, y efectivamente el jurado ha desarrollado una serie de acciones para controlar que la propaganda electoral se realice conforme a ley. Es decir, si se va a hacer en un predio privado o en un predio público con la autorización correspondiente. Hay lugares en los que está absolutamente prohibido la instalación de propaganda electoral. Edificios públicos, municipalidades, hospitales, colegios públicos o privados, universidades. Ahí está totalmente prohibido. El Jurado Nacional de Elecciones controla esto, y qué duda cabe que periódicamente realizan operativos. Sin embargo, que hay una cosa que hay que señalar. En muchos de estos casos hay una afectación al ornato de la ciudad. Y sí es importante señalar que los gobiernos locales, tal vez aquí, brillan por su ausencia. Esa es la responsabilidad de los gobiernos locales que nos dicen. Totalmente, totalmente. ¿Y eso por qué? ¿No les importa? ¿No les interesa? ¿O son parte de su partido los que están postulando y también pueden...? Si usted me pregunta mi opinión, yo creo que a nivel de gobiernos locales hay una serie de falencias, por ejemplo, en el tema de seguridad ciudadana, en los temas de control del transporte urbano. Este es un ámbito en el que también se aprecia. Entonces, no podemos decir solamente el jurado debe controlar, porque hay temas que afectan el ornato de la ciudad. Y entonces, la propaganda electoral solamente es irrestricta en el local partidario. Claro, pero no hay una penalización para los mismos partidos políticos que deberían hacer un registro y orden de sus propios candidatos. Ahora, dentro del procedimiento de fiscalización de propaganda electoral, el jurado sí establece multas. El jurado sí impone multas, que son un objeto a veces de cuestionamiento, porque hay un principio de doble instancia en este tipo de procedimientos también. Tanto en el de daigas como en el de procedimiento de propaganda electoral, las multas que imponen los jurados electorales especiales pueden ser apeladas al jurado nacional. Ok. No, entonces siempre hay estas distancias. Ahora, es un poco incoherente, digamos, la normativa que hay, porque los castigos o sanciones solamente tienen que ver con dinero, ¿no? Y no tiene que ver más bien con una pena o un castigo respecto a lo que pueden o no hacer como partidos o como candidatos. Porque pagan nomás, pues. O sea, pagan nomás y pueden volver a postular. Pagan nomás, no hay castigo para el partido. No castigan al partido ni a los candidatos. Y entonces, claro, como tampoco se puede fiscalizar mucho el dinero de donde viene ese dinero para pagar, entonces es como que un círculo vicioso. Pagas nomás, pues. Ni siquiera fiscalizas de donde viene el dinero. Entonces... Claro, lo que sucede es que ahí hay un tema profundo, ¿no? Y el tema profundo es que nosotros tenemos un diseño institucional, y es algo que a veces es un poco cansado de decirlo, pero ¿qué hay que decirlo? La reforma. Tenemos un diseño institucional que no incentiva la formación de partidos institucionalizados. Es decir, incentiva la formación de partidos que aparecen y desaparecen. En la medida en la que no tengamos un diseño institucional que incentive la formación de partidos permanentes, la política va a ser esta suerte de impredictibilidad, desorden, caos que tenemos. Entonces todo es transversal, ¿no? Pero ahí hay un tema de reforma política que pasa por aspectos que a veces no se han conversado mucho cuando se ha analizado la reforma, como por ejemplo el tema de los incentivos que genera el sistema electoral como lo tenemos actualmente concebido, ¿no? Se ha hablado más de codificar, de cosas así, pero de sistematizar, pero tenemos que ver cómo hacemos para que la representación represente realmente. Y de eso vamos a hablar otro día. Exacto. Porque se nos acabó el tiempo. Pero sí, de todas maneras, vamos a hablar de que nos representen de verdad nuestros políticos. Un verdadero placer estar con usted. Muchísimas gracias. Jorge Jaurevi, especialista en temas electorales. Hacemos una pausa y regresamos con más en Marcano. Gracias.